Un gol 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 ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ocho! ¡Siete! Entra uno más, ¿no? ¿Cuándo? ¡Gracias! Ahora ya no está ningún boxplay ni powerplay, ¿no? Pero se le dice así por el estado, ¿no? En el partido Más más porque ellos tienen más vitaminas de nada, ¿no? ¡Uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Gracias!